Es que no distorsiona, tío. ¡Po, po! Sí, 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 es Heavy Box. Yeah, yeah. ¡Po, po! Yeah, yeah. Sé con certeza que no soy mejor que nadie. Por eso también sé que nadie es mejor que yo. Tú tomas drogas para encender el vuelo. Y yo de mientras aprender con los dos pies en el suelo. Un viaje de mi lengua se empieza con un solo paso. Por eso si me lo permite voy a dar el primer paso. Oh, no pienso que algo me levanto y avanzo. Por ter que hacía para ti, aquí sigo hablando. Oh, porque lo tengo comprobado. No estoy más guapo ni callado. Sobre esta paseja que le he robado al mito. Por eso junto a un abrazo a plan que ésta se la dedico. Oh, me tienes de nuevo en el hipódromo de papel. Cabalgando sobre frases emparejadas. Andando noches durmiendo sobre el esquidorio. Utilizando frases como almohada. ¿Qué quieres que le hagas eso? Yeah, 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 yeah. ¡Oy!